bienvenido mi gente que lo que con que lo que tenemos la pampara rindía hoy si tenemos nuevos tutoriales para ustedes vengo con los tutoriales de hc hardcore expedición chicos así que cada mapa que haga estoy haciendo un mapa en el disco latino voy a dejar el disco en la descripción del vídeo la comunidad latina de hc por favor cuando entren leanse la regla y cumplan las reglas por favor qué pasa es una comunidad muy buena te van a enseñar a jugar y yo voy a estar poniendo los vídeos para ustedes para que vean cómo se hacen cada mapa y así se le hace más fácil mucho más para los tanques los hill en las posiciones cómo se esquipea cómo seguir avanzando y cómo hacer las hc nivel bajos aprenden la mecánica y pueden hacer el nivel alto este vídeo de acá es el puño de plata cómo hacer las hc de puño de plata aquí te va a decir toda la información que necesitas no te muevas de ahí si eres de lo que hacen hc y no tienes gremio o buscas una mejor opción puedes venir a unirte al cartel de cali con la pampara rindía pueden venir con el cartel de cali unirse la tasa es cero tasa mirenlo aquí miren aquí para que no es que se lo cuento la tasa es al cero no va a subir mi gente no va a subir la tasa nunca va a subir la tasa cero de tasa y hay un semanal son 400 k a la semana eso es lo único que tiene que pagar hagas eso sábados o domingo y está todo bien si no lo paga hasta el lunes kick automáticamente así que 400 k no son nada para que hace zona negra hc no es nada y tiene que participar en una de las actividades de noche que queremos hacer zbz si quieres puedes participar claro si estás conectado tienes que participar es la única actividad obligatoria que van a tener un contenido zbz nada más nada más y nada menos eso lo único que espero de ustedes chicos que apoyen este proyecto el cartel de cali is back así que vamos con el vídeo de hoy y vamos a hacer cómo hacer la hc de puño puño de plata aquí vamos con eso vamos allá el disco del gremio es de la descripción del vídeo catorce batalla eterno y se les ocurre llevar es una túnica de túnica este de mago bueno manches no ven las agas de las flechas comentó si escuchan música me avisan listo para aquí pero es que afuera están escuchando música y nada otras hola papu como estamos cuenta si recojo la platita que estoy en bancarrota no yo ayer estaba en bancarrota y en hc de puras del 11 para arriba ya llevo 11 millones que aprecian o sea tú eres de que cuando dejaste de ser pobre te olvidaste de ser noble porque abrazo lo hace falta ya no te acuerdas de los de abajo yo ya no de los de ps se hacen aquí porfa aquí a los ok este mapa no lo he hecho aviso sigan a sep a sep a sepina síganlo a él listo ok aquí cuando el arquero vaya y bajando ahí como al frente a él le tira veneno a lo para tiene hasta acá acá botas todo pegado 4 esto y me alejo mientras tanto yo voy cortando este árbol le voy a llevar un momento listo ahora sí por favor estaba muy en altas no es barnes este mapa tiene mucho mucho tiempo así que les puedo explicar muy bien para todos que son nueve si eres de barrin que está a la derecha si usted pasa el derecho ahí va a generar algo así lo que pueden hacer esto mira con él y se hace una cámara donde estoy yo mira ahí no va a coger ahora y se van derechito a lo derechito 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 no coge ahora listo bueno yo les hubiera dicho que se tiraran botas cuando los mira los barriles ya no porque es que puede que las botas las tengan y acá las barres o pase alguien y la se la pide en una hora cereza sabe acá eso vea aquí como 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 tanque a casi tiene el tiro veneno a este cuando esté ahí tira pecho acá agrega estos tira botas casco los ajuntas y le tira la de ala pa todos pegaditos 2 2 3 4 los agarra todos listo cuéntame eso me dio ansiedad porque no dijiste uno y que pampara ese tiene la pampara prendida pegadito que rico hagan este aquí se quedó pero igual no chicos miren ustedes mientras él está dando las explicaciones solo muévanse como yo se vayan exactamente como voy yo y rápido 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 que aquí aquí vamos a aprovechar este arquerito de acá cuando este arquero llegue acá vea lo ahí ahí ya paró le tiro veneno me va a tirar botas y las botas que sigue ahí es para mitigar el daño un daño que me dio acá me voy ya aquí me apuntar ya cayó aquí lo canceló la el prisma pero el casco el casco es muy importante en utilizar en este pool sabe porque el casco el arquero me va a apuntar y yo cuando me vaya acá lejos cuando la flechita vaya en el aire dirijo el casco para mitigar el daño de ese a niveles altos te van a matar acá le voy a enseñar otro otra forma de hacer de hacer los cuatro me termino moriendo de forma estúpida aquí aquí le da clic a uno de los arqueritos esos que está acá arriba le da sencillo mira le tira veneno botas que acá cuando ellos van a tirar la habilidad o qué vaso o se me hubiera la imagen la puta madre 3 4 este y me voy ahí ahí me dio un error visual y estaba esperando que él me tiraran esas primeras y hablo pero estos tigres andan con una piradora yo no he cogido una moneda loco no la tiene que coger esto es grupal tranquilo puta madre no he podido entrar ah es grupal yo pensaba que la cogida era que se yo no hagas en el otro lado carriquero hagas en el otro lado del tanque al otro lado del tanque al otro lado del tanque el tanque estoy aquí vealo tienen que hacerse hacia el otro lado tienen que hacerse acá mira dps ay ay pero porfa ahí para yo tengo aquí mira listo listo este 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 pulpo es un pulpo ojo sefi tengo ahí como pulpo de la imagen aquí es lo siguiente acá ha venido hace esto mira tira pecho los junta casco pa básico 1 2 2 3 4 que raro va a ser lo que más apegada que cosa el boss de batalla eterna entonces para el tier alto no se llaman los frost la gente o si para hasta el 13 máximo ok sencillo ya acá le tiran el nuestro de acá arriba lo tira pecho casco los junta bien ok pa 1 2 3 4 W y me voy la pampara la pampara bota venga amigo la pampara 4k 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 este alguien que le pegue y lo resetea pegue básico lo resetea listo vale gracias para que sirve eso despegable y resetearlo para que se devuelva porque porque va por el pulo atrás mira ahí cuando termine este yo lo hago una vez en atrás una vez en atrás una vez en atrás tiro veneno a la acá cuando va a tirar el básico claro tiro casco espero que se junten y tiro con eso acá todos básicos por eso les desea que mezclaran a este lado listo no 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 que paso estas nervioso jajaja si viene la imagen que tengo los tengo bugeados en rojo viandolas de ustedes jajajaja lo que esta de relato 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 xf no se respetea por lo que veo no porque ya habia llegado al punto ultimo sabes jajajaja no pero el sonido se quedo quieto como un idiota jajajaja acá mira acá solamente utiliza pecho se va hacia acá botas casquito para que estos lleguen hasta acá y la e pa 1 2 3 4 esto y me alejo un poco listo chicos chequen comida siempre que chequean esto que estoy haciendo lo estoy haciendo un nivel de espacio para que aprendan que todos los tanques van a ser más o menos lo mismo la mayoría no pero la idea es que ustedes siempre esperen hagan todo acá mira le tiro veneno selecciono este que esta acá tiro veneno pecho y me voy para acá lo casco espero que todos se junten tiro en pa 1 2 3 4 4 ah me pego al igual me pego al igual listo aquí esquipeamos listo el esquipeo acá si no saben esperen hasta que alguien lo haga la siguiente es acá es importante que tiren la e hacia adelante apenas termine la f y vamos a esquipear hasta al fondo dale derecho 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 listo se acercan un poco hasta acá hasta acá para esquipear tiran doble u e héroe de donde eres tú de colombia ah por eso el vallenato de sonora están escuchándolo si quiere loquito eso lo quito no le va le van un poquitico claro no me estreso tranquilo solo no me molesta tampoco no me molesta un coche uuuhh llegué con más vida que un gato miario ayuda barba que va a morir me he equivocado siempre la n esto como son las negras siempre la n para este pendiente no se metieron los demás hay que quitar de nuevo no lo que tiene que avisar puede caído que murallos bueno listo ya creo que la música no la van a escuchar qué pena acá es muy importante algo para que lo haga en niveles bajas es mejor que hagan estos cuatro que ustedes ven acá en niveles altas en niveles altas hagan los cuatro niveles bajas si ustedes miraban a esperar que un arquero un maquito salga el día desde abajo desde allí de las escaleras o no ahí viene si quiere agarrarte al otro y para que venga y este pulaca siempre me pasa eso me trago el arquero y el daguerro si lo veo que van caminando espera que se vaya esperen aquí 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 detrás de este cosito acá no miento 83 no miento 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 yo sí decía uno que es este galo a estos cositos en cuentan listo vale acá hecho hasta hasta la mitad pasan todos los dos el pasillo ese los dos gordos y el mago y cuando suban la escalera ya pueden quitar las botas listo o vaya que su las escaleras y claro y qué me recuerdo cuando lleve un amigo mío a la zona negra y lo mataron me dijo cuando le dije cuando pases va a salir una pantalla de carga y él me dice la pantalla de carga dice y regresando a tu ciudad no no tío que troll no mola güey cuídate pere 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 ah le voy a la edición no la puede hacer no la puedo hacer no amigo este me 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 dio mucha risa porque se le laiaba mucho y cuando pasa de ciudad le estaba haciendo un transporte de casi 10 millones y cuando apareció güey salí iba yo adelante y le digo no manches hay un chico de gente aquí alcanza a tomar la posición tienes que agarrarla de una se me puso en la pantalla cuando vi a la vida acá la comida o pero acá me hizo falta no hagamos esta de atrás pero si me hicieron me hicieron falta eso te iba a decir héroe creo que te faltan tres aquí es que no no sé si por mirarlo listo hagamos de este igual no pasa nada no si acuerdas que las pulas estas haciendo tu pero es obligatorio hacer otra pul porque el jefe es uno solo vale vale si sale forza las botas si si uy me la mía el pelo esta mirando a la pulga de ese rato esta con la escena de la tirada de ese rato a ver no no pero es wager es wager tu no yo me la tiré yo yo me la tiré pero vi que te estaba apuntando a ti si por eso me la tiré acá listo el otro set listo aquí es la botas la botas y la comida listo listo le recomiendo mira me puede explicar porque la comida para que salga en el video la comida es para que regenere la vida y el killer no tenga que curarlo tanto porque se les digo que el nivel de baja comida de cerdo porque ustedes van a hacer mucho daño el veneno les va a quitar mucho y van a no le van a quitar esa tarea aquí la otra cosa la otra cosa va a tirar unas áreas en el piso primero normalitas esas no las piso listo yo voy a intentar correr el boss a lo contrario de donde esté él listo por si no se entendió muy bien las cosas negras que va a estar en el suelo si pucan por encima matan a su parte listo es que me lleve la otra Q pero bueno no pasa nada mira esa área que tiro ahí no hay que si eso de la madre hay que pisarla por nada del mundo listo ahí 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 no se acerque al área no se acerque al área aléjese de esa área porfa si F por mi miren hagan daño hagan daño hagan daño que ustedes mismos se van a recuperar de vida listo acá yo me lo va a correr a corretearlo porque ya tiene listo no lo correteo mucho ojo 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 When the battle en el aire a la odc la quito a cate lo llamo te voy a llamar bien por acá para que no tenga problemas con ustedes allá abajo fire siempre salte de donde no se hace nadie porque me pega en área porfa esa eso hay que extivarlo exacto lo que hizo pero el que es que hablo bien cuando esté a punto de llegar tira la bota mamá voy a salir en youtube con la bota la bota la bota la bota no está tirando muy temprano tiene que ser cuando esté a punto de pegar el disparo si ustedes miran el área debajo del ya está llegando a lo cuando ya está a punto tiran el tiran las botas o hay ojo ahí si tienen que aprender tienen que aprenderla bien bien si ve que no le quito nada de vida acá acá lo llamo dos cosas una cuando termina de hacer el área está en el aire la fecha así que todavía falta tiempo para que esté usted y la segunda no salten hacia sus compañeros porque no sé quién alguien me pegó su área de la costa el veneno se comparte el veneno se comparte este voz en eso a nivel alto le explico algo ahí como está el voz tenía como si en cabida a nivel 13 nivel 15 tiene 700 cada vida ya eso que hicimos nosotros no los tenemos que hacer por ahí unos seis minutos de ldl donde alguien en estos minutos lo haga mal muere la parte porque son todos pegados y el área cuando tiene el veneno y toca el área en el piso hace una área en él hace una área que explotó y